Para simplificar una fracción, primero tenemos que ver si ambos números se pueden dividir de forma exacta entre 2. Y para ello el truco es que terminen en cifra par. Arriba sí termina en cifra par, así que sí se puede el 42 entre 2, pero abajo no. Así que el 33 lo mal logró. Ahora veremos con el 3. Los dos deben poderse. ¿Se puede arriba entre 3? La técnica para saber es sumar las cifras. 4 más 2, 6. Y como 6 sí se puede dividir entre 3, entonces 42 también. Acá abajo 33 entre 3 también, ¿verdad? Así que a cada uno. Arriba 42 entre 3, dividimos y sale 14. Ahora debajo, 33 entre 3, dividimos y sale 11. ¿Se podrá seguir dividiendo? A ver, por ejemplo, el 11 entre el único número de abajo que puedes dividir de forma exacta es entre el mismo 11, solo entre él. Pero justo el 14 entre ese número no se puede, por eso ya acaba. Respuesta 14, 11. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!